Pues ya llegó mi madre, mi sobrina y mi hija, bienvenidas, benditos y a Dios ya llegaron, gracias a Dios llegaron con bien, cansadas y desveladas, pero ya están aquí, gracias a Dios, aquí en el aeropuerto de Tijuana, miren así está el día de hoy, hace rato no había gente, ni una hormiga se miraba, y ahorita ya está lleno, feliz, feliz jueves para todos, bendiciones, hoy 26 de mayo, así está el día, aquí nos encontramos, miren en el aeropuerto internacional de Tijuana, allá anda Ángel, vinimos a recibir a mi madre, a mi hija, a mi sobrina que acaban de llegar, de allá de Jalitos, se vinieron a pasar unas vacaciones acá, conmigo, con Javi, con José Ángel, ¿verdad? Nos tocó venir ahora a recogerlas, ni modo, bienvenidas, bienvenidas, ahí veníamos en joda, Ángel y yo, bendito sea mi padre de Dios, ya están aquí. Bueno, vámonos para afuerita, venganse. Ok. Lo que le sigue, lo que le sigue, lo que le sigue a carne. Ahí estamos pues, saluditos para todos, para ti, mi tigre 13, para todos nuestros seguidores, bendiciones para todos ustedes, que Dios los cuide y los bendiga siempre, donde quiera que anden, donde quiera que vayan, saluditos de parte de la pequeña traviesa, Rosy Díaz.